Música Muy buenas a todos gente, espero estén requete bien El día de hoy nos encontramos vuelta en un nuevo video Y esta vez les traigo un vlog Si un vlog de mi vida Un día no tan casual El día de hoy me vine a trabajar con mi padre Y vamos a Bueno nos encontramos en Whisky Lucan Ubicado no se donde Les estaré dejando un poquito en pantalla Donde se encuentra Vamos a estar aquí en este jardín Que se ve de este lado Después en la tarde nos iremos a otro lado A otra cosa Y pues ahí también estaré grabando Les voy a mostrar un poquito de como es todo esto Y ya Creo que es todo Bueno ya hemos terminado de montar todo Se supone que ya ahorita está empezando la fiesta Es un bautista al parecer No sabíamos hasta que lo vimos hace unos momentos Y bueno vamos a estar aquí hasta las 6, 5 de la tarde No lo sé muy bien Empezamos ahorita a las 9 de la mañana Y de ahí nos vamos a otro lado Mirar este paisaje es lo más bonito Se ve como de Acá tenemos la entrada Todo bien Entonces ahorita lo que voy a hacer es estar tomando fotografías Video Y voy a subir el video al canal de mi padre O sea que ustedes van a estarlo viendo ahí Si ustedes gustan les dejaré el link en la descripción Para que vayan a ver el video Y eso Ahorita voy a estar aquí checando Les voy a mostrar un poco adentro como es todo Y nos vemos ahora Bueno acá tenemos aquí el brincolín Unos juegos de feria Y el trampolín Entonces Esto se supone que viene siendo la zona de niños Más que nada Y adentro ya están Toda esa parte de acá Donde está este caminito Todo raro Como puente Ahí es donde están todas las personas Festejando El baby shower La llegada de ese hermoso bebé bendición Que está en nuestros brazos hoy en día Entonces voy a estar aquí Pues no sé Voy a estar aquí dando la vuelta Sacando video Y ya Creo que es todo lo que voy a hacer de momento Y bueno Saben que me gusta de esta zona Que vean las nubes Todo está muy tranquilo Bonito Y más ese paisaje El de allá Les sigo diciendo Ese paisaje es el más bonito que hay Si se ve Si se ve Si se ve Si se ve Bueno si se ve Entonces Bueno acá también tenemos otro juego Que este juego Realmente si les soy sincero Me acuerdo Que yo en el kinder Si mal no recuerdo Ah que era Que era Había uno en mi escuela Pero estaba todo roto Entonces no podía jugar Y era Era muy difícil que Que nos sacaran Nos sacaban una hora Creo Cada día Y como se rompió Entonces ya no se pudo hacer nada Yo Yo si quería estar ahí jugando Ahorita voy a ver Si los señores que se encargan de los juegos Me ayudan a Algo de un pastel Que están haciendo Algo de que te avientan pasteles Y todo raro Pero por lo mientras voy a estar aquí Porque al rato quiero No se que voy a hacer Estoy cansado la verdad Estos días han sido muy difíciles Este En la escuela Estrés de todo No 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 Proyectos finales Chavos Si estoy bien Hagan todo lo posible Por Una carrera Todo lo que quieran Lograr Esfuércense por sus sueños Todo es posible Y Y ya No puedo evitar Perderme en tu bella sonrisa Tu estatura Es perfecta Y sus ojitos Me hechizan Cuando te tengo cerca El mundo se paraliza Cuando me miras La piel se me eriza Estoy esperando El momento correcto Pa' decirte que te quiero Y que haces todo perfecto Sé que ahora piensas Que el amor es algo obsoleto Pero quiero estar contigo Y que el tiempo vaya lento ¡Bum! Hasta el 20 No, hasta el 10 Porque el 20 es muy tardado ¿Les parece si contamos hasta el 10? 1 2 3 8 9 10 Nos falta un ingrediente ¿Saben como se llama ese ingrediente? ¿Ustedes creen en los unicornios? ¿Sí? ¿Quién cree en los unicornios? Yo ¡Eso! ¡Una T! A ver, ahora vamos a intentarlo fuera del vaso ¿Ve? Eso Ya casi lo lograbas Toma Otra vez A ver, agárralo de aquí ¡Eso! ¿Despacio? Es de burbuja ¡Qué bonita burbuja! Suave, chicos Sopla Suave Acuérdense que no se tiene que hacer eso Vamos a intentar hacer una burbuja Fueron muchas burbujas esas Haz otra vez, otra vez, otra vez ¡Wow! ¡Qué bonito! Una burbujas, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mira Mira Oye, mira Inflale, inflale, inflale Despacio, despacio ¡Uy! Casi ¿Me lo apartes, manita? No, eso es sucio Ahorita vengo, no tardo Bueno, pues ahora hice un amigo Y voy a estar con ellos en los juegos A ver si Si seguimos aquí con los jueguitos Dos, uno Este... ¡No te vi! ¡Corre! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sí, hay que quitarlo Tampoco Sí, tienen que quitarle el pollo ¡Tienen que quitarle el pollo! ¡Pásalo, pásalo! ¡Quítale el pollo, quítale el pollo! En este momento nos trajeron de comer Y tenemos ahora sí Una comida que sí Puedo decir Sabe rico Si les soy sincero Me siento en Outlast En el 2 Cuando veíamos desde lejos el manicomio Ahí está el manicomio, supongamos Miren, me acabo de encontrar un gato Está bien gordo A ver si alcanza Si alcanza a ver Voltea, por favor Está en búsqueda de un hamburgueso Amigos Hemos terminado Son exactamente 5.37 de la tarde Y ahora mismo nos dirigimos A otro lado Porque va a ser lo mismo Y ya me duelen mis brazos Ya no me Ya no me responden las piernas Pero hasta eso me gustó Este evento Había muchos niños Como pudieron ver Estuve ahí con Otros niñitos Hice un amigo Que la verdad no me acuerdo Su nombre Pero Muy buen onda el niñito Me empezó a hablar en inglés Y me quedé como de ¡Wow! O sea, tan pequeñito Y ya sabe Ya sabe hablar inglés y español El chiquito El chiquito ya sabe hablar Entonces nos vamos a ir hacia allá Y en un momento que Que lleguemos allá Que ya vea todo más tranquilito Para poder empezar a grabar Comenzaré a hacer esto Saben Ni sé ni que digo ya Bueno, ya llegamos aquí Al lugar donde íbamos Ya salimos Entonces vamos a estar aquí La cosa es Y ahorita hay un evento Vamos a tener que esperar Que termine Para no empezar Ya tenemos todas las cosas aquí Hay que esperar nada más Voy a ir por un agua Me estoy muriendo ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!